Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos cómo acceder al sitio de Histología y Microscopia Virtual de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Colombia Británica. Si eres estudiante de nuestro curso en línea, puedes comenzar del sitio en Google Sites, o si no, yo te dejo los enlaces de acceso en la descripción. Bien, vamos al sitio de Histología Animal, pasamos a Sitios Externos. En Sitios Externos buscamos el enlace para la Histología Virtual de la Universidad de la Colombia Británica. Hacemos clic, nos sale una nueva página de su Facultad de Medicina, donde se tiene una lista de temas o de órganos que podemos explorar. Entonces, vamos a buscar para este ejemplo, quizá, ahora en piel. Cuando hacemos clic en cada uno de los temas, nos aparece un número clave, el nombre del órgano y si tiene alguna característica especial. Además, nos sale el aumento máximo al que está capturada esa fotomicrografía ajustada a microscopio virtual. La mayoría están hasta 40x de poder de aumento, como puedes observar. Aunque también hay algunos órganos que únicamente llegan a 20x de poder de aumento. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo en piel, vamos a hacer clic en, ahí está, en el número 45. Y se nos despliega el sitio anterior que estaba manejado por el Flash Player de Adobe. La mayoría de los sitios de microscopio virtual y la razón por la cual estamos grabando esta serie de videos es porque a partir del 31 de diciembre del 2020, Flash Player ya no está funcionando. Y de hecho, varios sitios de microscopio virtual dejaron de funcionar por completo. En el caso de esta colección de la Universidad de la Colombia Británica, tenemos la posibilidad de redireccionarnos aquí arriba a la derecha. Dice, ver con ImageScope. ImageScope es un programa para manejar las manillas de microscopio virtual. Desafortunadamente, no están los enlaces activos de tal manera que funcionan en automático. Yo te voy a mostrar cómo acceder. Si no tienes el programa ImageScope, puedes hacer clic y seguir las instrucciones que se muestran aquí en la parte de arriba. O yo te voy a dejar el enlace directo al sitio de descargas en la descripción de este video. La versión que yo instalé para mi equipo es esta, el ImageScope de Aperio 12.3.3 para Windows 10. Entonces, te estaba mostrando, hacemos clic en lanzar y ver con ImageScope. Lo instalas, ya que tienes el programa instalado, se supone que haciendo clic en este enlace, lanzar ImageScope para ver la manilla, te debería de abrir el programa o de cargar directamente la manilla de tejido. Pero no lo hace automático, aún así podemos acceder. Hacemos clic en el enlace completo que sale. Después de decirle ver en ImageScope, este enlace de aquí arriba, copiamos completo, abrimos el programa de ImageScope y vamos a abrir imagen o en archivo igual, abrir imagen. Entonces, accedemos a abrir imagen, pegamos el enlace completo y le damos abrir. De esta manera, el programa accede a la colección de laminillas de microscopia virtual. El tener las laminillas abiertas en ImageScope nos da varias ventajas. Una es que tenemos varias ventanas y opciones de asistencia. Tenemos una barra de escala, tenemos una equivalencia a poderes de aumento del microscopio y por lo tanto, aquí sí podemos simular que estamos a 10x de aumento, a 20x de aumento o incluso hasta 40x de aumento, como es esta laminilla virtual. Y nos podemos mover en diferentes aumentos también, entre la barrita esta del zoom o el scroll de tu ratón. Tenemos también un preview de la etiqueta de la laminilla. Tenemos arriba a la derecha una ventana donde está el escaneo completo por si nos queremos dirigir a una sección en especial. Solo hacemos clic o movemos y desplazamos el cuadro que corresponde a la ventana que estamos viendo. Tenemos abajo a la derecha un zoom que nos maximiza el sitio exacto por donde estamos pasando el cursor para tratar de localizar un mejor detalle. Este zoom adicional también se ajusta cuando nosotros movemos el zoom automático. y tenemos aquí abajo a la izquierda una barra de escala. Utilizando esta barra de escala y teniendo un aumento conocido, podemos capturar una fotomicrografía, ajustar un programa de análisis de imágenes con este valor. En este caso nos está diciendo que esta barra completa vale 100 micras de distancia y podemos proceder a hacer análisis digital de imágenes no solamente para distancias, sino también para otras medidas como de áreas, conteos y medir porcentajes de cobertura de estructuras celulares en la laminilla virtual. Cualquiera de estas ventanas puede activarse o desactivarse moviendo los íconos de las opciones de vista. Cuando quieres cambiar de laminilla y ya has terminado tu trabajo, regresas al sitio de microscopia virtual de la Universidad de la Colombia Británica, que es este ejemplo, seleccionas la nueva laminilla, vamos a buscar por ejemplo esta de Dodeno, nos sale la misma advertencia, damos a abrir en MSG Scope, pedimos lanzar MSG Scope, que nos debería de abrir directo, no lo hace otra vez, seleccionamos la dirección que nos aparece en la ventana emergente, vamos al programa y sin necesitar cerrar la laminilla virtual que ya tenemos abierta, le damos a abrir imagen, pegamos la dirección completa, le damos a abrir y nos debe cargar la nueva imagen. Si tenemos una sesión de trabajo y estamos haciendo una revisión temática, tenemos la facilidad de que MSG Scope mantiene cargadas tanto las laminillas como los campos de los diferentes órganos que hayamos accedido, de tal manera que podemos pasar rápidamente de una a otra sin necesitar volver a hacer el procedimiento completo. En un próximo video podemos hacer una revisión de todas las funciones que nos permite este programa MSG Scope para manejar y trabajar con laminillas virtuales de histología. Pues esto fue todo para este video, si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.